El secretario general de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado de Barquisimeto, Edgar Rodríguez, informó que en los próximos días se hará la reorganización de la Comisión Electoral para el proceso de elección de las autoridades de esta casa de estudios. Me explico, cuando digo reconstituir, la comisión anterior quedan muy pocos miembros, otros se fueron, otros del país, otros no están, y entonces hay que reconstituir la comisión. Pero nosotros estamos trabajando, el primer paso que estamos trabajando para las elecciones es la reconstitución de la comisión electoral. Ella será, de ahí en adelante, la que se encargue de todo el proceso. Nosotros deseamos elecciones, nosotros creemos en una renovación de todas las autoridades. O sea, si creemos, ya deben renovarse nosotros. Y a nivel de, no solamente de las autoridades principales, los vicerectores, un secretario, un rector, a nivel de todas las autoridades, decanatos, directores, etcétera, etcétera. Nosotros creemos, la UCLA tiene un espíritu ampliamente democrático, sólido, consolidado, que cree en que la elección como tal es renovación y cambio para la misma universidad. Nosotros tenemos una suspensión del Tribunal Supremo de Justicia, no es por eso. Y recuerden también el articulado de la Ley Orgánica de Educación, que establece que la educación, la elección, perdón, tiene que ser un uno a uno. Entonces siempre ha sido como la piedra de tranca, la discusión, el porcentaje que tienen que estar todos los miembros de la comunidad universitaria en cuanto a su representación al voto y su derecho al voto. Para tratar de prevenir enfermedades, la Sociedad Anticancerosa en el Estado Huarico adquirió por autogestión diferentes equipos tecnológicos que servirán para el diagnóstico y tratamientos de diferentes patologías, entre ellas el cáncer de cuello uterino, uno de los tumores malignos más atendidos después del cáncer de mama. Nuevos y novedosos equipos para tratamientos de patología de cuello uterino actualmente, en vista de lo que la doctora estaba comentando, la alta incidencia en las patologías de cuello uterino, tanto lesiones preinvasivas como lesiones de bajo grado, como nosotros las clasificamos, el inicio temprano de estas enfermedades y estas patologías que están actualmente incidiendo, bueno, la institución ha adquirido un nuevo equipamiento, por ejemplo, tenemos el equipo de un termo GLEI, que es el equipo de un termo coagulador, de última generación, para tratar todo este tipo de patologías de cuello uterino, lesiones de bajo grado, lesiones de alto grado, lesiones que no son por BPH también, son equipos que no requieren ninguna preparación previa, no requieren anestesia, son indoloros, la recuperación es inmediata y el resultado se ve de forma inmediata, y se cuenta aquí en la institución a un bajo costo, relativamente en comparación con todo el resto de las clínicas, bueno, aparte que en nuestra región somos los únicos que contamos con ese equipamiento. 500 familias del sector Core 8 en Puerto Ordaz, Estado Bolívar, están afectadas por el desbordamiento de cloacas y acumulación de desechos en una de las calles de la comunidad. Los vecinos relataron que las aguas negras colapsaron las calles y reportaron que niños y ancianos de la zona se han enfermado como consecuencia de la contaminación. Hay niños acá, bastante, y gente mayores, y los que no son mayores, pues. Entonces, ¿qué ha pasado? Que aquí hay una contaminación horrible de estas aguas y no hemos obtenido la solución por ningún lado. Un hidrobolívar vino una vez y hizo un pañito de agua caliente, más nada. Hemos hablado con la gente de Hidrobolívar, dice que a ellos no les pertenece esta situación acá. Entonces, le hacemos un llamado al alcalde, le hacemos un llamado al gobernador, porque de verdad estamos muy perjudicados. Hay niños con dengue. Nada, y llamamos, que viene el alcalde, que ese es el alcalde. Yo quisiera, por Diosito Santo, decirle a mi amigo alcalde, que venga. Oye, yo voté por él. Por eso le vale, que venga y que nos ayude, porque qué molleja. La comunidad votó por él, para que esté allí ayudándonos y no ni bien ni se asoma. No cuentan con ningún servicio público en el barrio Mis Delicias, ubicado al noreste de la ciudad de Barcaibo, Estado Zulia. Así lo denuncian vecinos del sector, quienes aseguran sentirse en el olvido por parte de las autoridades. Este es un barrio prácticamente abandonado, porque por aquí no viene ni el gobernador, ni el alcalde, nadie. Nadie. Estamos prácticamente en abandono. Aquí solamente se ven cabras, polvo, hueco, arena. Aquí no se ve nadie. Estamos central prácticamente porque estamos detrás de San Bírez. Detrás de San Bírez es, yo digo que es una zona comercial y bonita porque estamos detrás de San Bírez. Pero no, nosotros estamos abandonados. Esto en vez de llamarse barrio Mis Delicias, pareciera llamarse barrio El Desespero. Aquí la broma es agua, no hay agua, no hay acantarillado, no hay para botar la basura, no hay, o sea, los servicios ninguno, ninguno, ni asfaltado, ni veredas, nada, nada, nada. O sea, esto es crítico. Nos tienen olvidado, estamos como en un desierto. Los transportistas que trabajan en las adyacencias del miniterminal del centro de la ciudad de Cumaná, Estado Sucre, exigen a las autoridades una pronta solución al mal estado en el que se encuentra la vialidad de este sector. En tiempo de lluvia, esto de aquí es un canal que, este es el segundo río Manzanar y aquí, esta parte de acá, le rompen los muñones y hasta cuándo es esta situación. Pedimos una colaboración de en el gobierno que siquiera queda parte, por ejemplo, la vialidad toda completa que se cubre de aquí hasta la ruta de Rotaria-Campeche. Y esto tiene como cuatro o cinco años en este desierto. Y le han venido a tirar fotos, le tiran fotos, 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 y no le han buscado solución a eso. Habitantes del sector El Pueblito, ubicado en la vía San Cristóbal Rubio, denuncian que llevan más de 15 días sin agua por tuberías. Esta zona, aseguran los vecinos, no tenía fallas de agua, pero problemas en las tuberías del tanque del acueducto rural del Táchira están afectando el suministro. No, 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 no llena, no llena, destapan, se llena de tierra, se llena de piedra, llena muy poco, dos horas, más nada, ya 15 días sin agua del miércoles entepasado. ¿Cómo están haciendo ustedes? Cargando el agua. El municipio Valera del Estado Trujillo está próximo a celebrar sus 204 años como ciudad. Para ello, grupos de la sociedad civil, académicos, iglesias, dirigentes y jóvenes se reúnen para conformar el primer Consejo Cívico de Valera, con el fin de impulsar el crecimiento local. Las organizaciones sociales, las universidades, instituciones empresariales, colegios, nos hemos unido en la consolidación y en la creación del Consejo Cívico de Valera. El segundo en Venezuela. ¿Para qué? Con la consolidación y la consulta popular de la ciudadanía, hemos creado esta institución que generará proyectos para el municipio, una ciudad sustentable, una ciudad de crecimiento y una ciudad de progreso. Por supuesto, apostando en la consolidación y en la creación de políticas junto al gobierno local, al gobierno regional y por supuesto en la comunidad internacional, que jugará un papel importante en el crecimiento y en el progreso de Valera. La sociedad civil organizada ha dado un primer paso para rescatar el gentilicio valerano, para rescatar la ciudadanía, para rescatar los valores y la educación que comprenden a esa hospitalidad, a esa honestidad del valerano. Son 204 años de nuestra ciudad y estamos súper orgullosos del crecimiento que ha venido teniendo. Vienen muchas mejores cosas y esperamos seguir consolidando una gran valera. Vamos a la valera del progreso y del humanismo, de la creación, de la cultura y la educación. Por eso, al llamado a los valeranos y a los trujillanos a unirnos a la consolidación y a la creación de espacios de la sociedad civil para la consolidación de un mejor municipio.